Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y por supuesto, él, como siempre lo ha comentado, dicho nombre, él lo espera llevar justamente a las alturas. Señoras y señores, recibimos a Delta. ¡Ahí tienen ustedes a Guerrero Paya Jr.! ¡Trae, por supuesto, ese síndrome! Y junto con Delta, desde luego, ellos forman parte de esta tercia, que son campeones nacionales de tríos. Aquí ya desciende la escalinata, señoras y señores, y como siempre, viene pensando la forma de cómo derrotar a los rudísimos. ¡Ven ahí, saludando a los chavitos, que hoy se han dado cita aquí en la Arena México! Señoras y señores, llega el cuadrilátero, Guerrero Paya Jr. ¡Gracias! 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 la tercera de éxitos, una estrella de la comarca lagunera, que ha obtenido muchos triunfos y sobre todo, que al obtener esos triunfos precisamente, tiene diversos cinturones, señoras y en el mundo, que ha obtenido los triunfos, una estrella de la comarca lagunera, que ha obtenido el infierno está de fiesta, y en el momento preciso de abrir sus puertas, surgen de lo más profundo, los hijos del averno. Ahí tienen ustedes En primera instancia Listo para Dejecer la escalera El ser mitológico Es esto Enseguida Quien durante mucho tiempo Con su amigo Averno Hizo por una gran pareja Que les Besito Y por supuesto Averno Esta tercera La cual Ha tenido muchos triunfos No únicamente En la arena México Sino a nivel mundial Aquí Orgulloso Por el pasillo de la fama Averno Enseguida Tenemos Aquí un compañero Mestristo De esta forma Llegan Al cual Y ya estamos con ustedes En esta lucha Que es la semifinal Excelentes Los gladiadores Por parte De los técnicos Delta Guerrero Maya Y la sombra Mientras que Muy joven Un hombre como sombra Que tiene recién desempacado De un triunfo importante En Japón Está haciendo tercia Con Delta Y con un guerrero Maya Que son campeones Nacionales de tercias Así que Este duelo promete Y nada más Esta magnífica toma Ras de lona Espectacular Trabajo de nuestro staff Comandado por el señor Armando Padilla Estamos viendo Estos títulos escarceos La primera caída Señor Enrique Sánchez Verá Las emociones van Ir Increchendo Increchendo Como también El dato De mi querido Juan Maldá Claro que sí Pues fíjense Que el Delta Pues es además Licenciado en la administración De empresas turísticas O sea que además De un gran luchador También es profesionista Ya pídele su teléfono Si quieren Saludos a Gonzalo Garrafón A Cresencio Sancón No, no, no A Cresencio Sancón No puede ser Emiliano Guayo A Carmela Pérez Díaz De Felipe Reina El condenadote De San Juan de Aragón Ah, entonces una broma Del canido del Felipe Reina Pero bueno Saludos para mi Felipe Y toda la banda De San Juan de Aragón Ven nada más ahí No comió el chiquitín Y trata A toda costa De la cuesta De darle su estate Quieto a este Que es el Delta Exactamente Que le dé su merecido Y un saludo ¿Qué te pasa? Sí, como que me pasa Sí, por andar ahí Y haciéndole al cuento Oigan, saludos Para Nicolás Sarmiento De Monroy Que cumple nueve añitos Chiquitito Precioso, preciosos Saludos A Tlaxcala Hasta allá Muchos besotes Ahí está el saludo De Miquel De la cuesta Mientras que acá Delta Quiera aprovecharse De este Festo Que está tratando También de dominar Esta primera caída Y está La toma Y daca Uno arriba Otro abajo Y viceversa Recuerde usted El día de mañana Hay que festejar A todos los niños A partir de la fila Número 16 Todos ellos pagarán Un pesito No se lo pierda Aquí en un adulto Un pesito Nada más Para que los niños Festejen su día Aquí en la catedral Esperemos Que este Guerrero maya Haga esa llave Del sacrificio maya Y se esté enfrentando A este diabólico Averno Sí, grado a Mendoza Ubícate Ve con quién Se está enfrentando Abre los ojos Y esto es como Que no abres los ojos Se está enfrentando Con el hijo Del Averno Mayor El líder De los hijos Del Averno El Averno Ay Dios mío Además yo ya lo extrañaba Porque no había estado Aquí en la catedral Ya lo extrañaba yo Pero lo bueno Es que ya está aquí Para hacer sus fechorías Y hacer sufrir Ese científico Gerardo Mendoza Sí, hasta hombres Más fuertes Que mi haber No han caído De la cuesta Ahí va Ahí lo que está haciendo Precisamente Este guerrero maya Saludos a la familia Romero Belitón De la carnicería Y pollería De Villa Progresista Y ya Vean ustedes Nada más El vuelo Sensacional Y qué me dicen De esta sombra Roberto López Homera Ahí están los tres hijos Del Averno Enfrentando a la sombra Este hombre galáctico El niño Espectacular Póngale Una Póngale Dos Póngale Tres Mis paisanos De Tepito Me he visto Al señor Quiroz Señor Quiroz Que manda Saludar a todas Las vendedoras De los restaurantes Y a todas Las telefonistas Un saludote De la cuesta Voy contigo Platícame El recuento El recuento De los años Ahí se ponía Complicada la cosa Para la sombra Qué manera De depositarlo Señores La sombra Justo era lo que veía Puras sombras Porque después De ese tremendo Lonazo ahí La verdad Es que yo ya no sé Yo ya no sé Lo que le pasó Por la cabeza Sabe nada más Qué manera De aplicarle Esa tremenda Educadora One, two, three Y obviamente La sombra No quería saber Absolutamente Nada De sus rivales Vencen al capitán Y de esta manera Los refieres Apuntan a primera Caída Vamos a una pausa Recuerde La lucha Que sí es lucha El consejo Y está por Caena tres Ya regresamos Y ya estamos De vuelta Con esta Que es La segunda Sí, la segunda Que aparece en la pantalla Señor Mendoza Es Erika Canseco De México Para todo el mundo Voy con Juan Maldad Y que me dé el dato Pues este guerrero maya Que viene Despuntando ya En estas carteleras grandes Y haciendo honor A lo que ya fue El guerrero maya anterior Nada más que ahora Sí que mejorado Carlita de la cuesta Diles a estos chiquitines Es que ya se calmen Que está bien Que sean los hijos De la perna Pero que ya se calmen Que ya se calmen Delta, Delta, Delta Que también La verdad es un científico Que cada día Sube más y más Y más Y más Lo hemos visto Su tremendo crecimiento A caramba Ahora ya no sé Si va a volver a ver Después de esto Que le acaba de hacer Mefisto Y ya le pasa La estafeta A la ver Y vuelve a entrar La sombra Que no es carmienta Clarado Mendoza O sea O sea Buena onda Que alargó Dile, explícale Que no se meta Con el averno Por favor No, hombre Estás pero Bien tocadisco Con todo respeto Mi carmita de la cuesta Y que ya se metió Con Mefisto Y obviamente Ya estuvo Castigando a una sombra Que perdió un poco De concentración Y ahora el que agarra El ritmo El que agarra El dominio De este combate En este sagún La caída Estuvo La caída No, 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 no Está a las alturas Y ya se armó La gorda Y eso que no lo invitaron Pero sí se metió La maldita gorda Ahí tenemos ya A estos tres gladiadores Y vean nada más Como el averno Golpea la sombra Y le están diciendo Chiquitín Estate quieto No uses la rudeza Innecesaria Mientras que el Mefisto Y el Efesto También Y ahí lo agarra Con el patín Maestro Sánchez Vera Una y otra vez Vaya que castigó Con todo A esta sombra Que queda ahí Tendido Bueno más bien Colgado Ahí entre la segunda Bueno Entre las tres cuerdas Ahí Ahí el Guerrero Maya También Con este Mefisto Y el Efesto Ahora lo mandan Lo levantan Y vámonos Con la catapulta De la cuesta Pero vámonos Con todo Con todo Y ahí Guerrero Maya Mira ya me consulte Porque te va a ir muy mal Tú Mira tú Vete a tu casa A descansar Porque llegaron Los hijos del averno Y ahí está Mefisto Enfrentándose Pero se mete Con todo El público Con el averno Sánchez Vera Se están metiendo Con todo López Olvera Y aquí el que va por él Es la sombra El de la comarca Lagunera El que estuvo El que surgió Del gimnasio Ranger El gimnasio ranchero Allá en Gómez Palacio Durango Ahora estamos viendo Al de Monterrey Nuevo León Delta Haciendo batallar Al Kaiser del Infierno Y aquí también Hace lo propio La sombra La pasarela En todo tipo De sucursales De un manicomio Se ha convertido Esta nena México En este enfrentamiento Que saca Chispa Saca rayos Centellas Y todo tipo De espectáculo Que usted Está siguiendo A través de la señal De cadena 3 Mancha codazo Haciéndole ver Su suerte A este Delta Que está aprendiendo A no meterse Con los rudos Y ahora también Le toca el castigo A Sombra Este Sombra Que aquí está Siendo vapuleado Por un averro Que tal parece Que anda Todo loco Por despecer A su rival Mi estimado Sánchez Verán Exacto Está endemoniado Está el laberno Ese laberno Anda pero con todo Encima Para poder Acabar con esta Dale al guerrero Maya Banda Exacto Esta banda De los científicos Que se quieren pasar De listos Agua No le vais a Volar la tapa Porque te descalifican A ver Le está sacando Los ojos Exacto El que se está pasando De listo Es el averro Ahí también Aquí está Aquí está precisamente Festo Castigando Arriba Y ahora Intenta Volverle A aplicar El mismo castigo Probablemente Se empieza A levantar El bando De los científicos Y aquí viene La sombra Desde las alturas Como si fuera Un halcón galáctico Así se está levantando El abuelo Vaya mortero Hacia delante Por parte de Guerrero Maya Y también viene Delta Porque así Se juega la vida Volvele hacia atrás Beso con pecho Espectacular Modo suicida Encendido Y ahora se viene El cuento Este que quiere ver Entre la sombra Y a ver El líder De los hijos De la ver Volante El capitán Del bando De los técnicos Mendoza Ahí tenemos Este gran duelo En donde La sombra Con esa Gran lase El suplejo El puente olímpico 2 Le está bailando Las calvadas De manera De llevárselo Con la fortaleza De esta sombra Esto se ha empatado Un suplejo Un puente olímpico Maestro Sánchez Vera Y con eso Fue más que suficiente Ahí está Ahí está Ahí está el público Disrutando esta gran función Vean nada más La emoción de ellos Señor López Olvera Sánchez Vera ¿Sabes por qué no me enojo? ¿Por qué? Porque estos tres Son muy de esos Vámonos Sánchez Vera Contigo Recuento Recuento de los daños Vean nada más Este mortal aquí De este guerrero maya Sobre Mephisto Y este sensacional De Delta También sobre Efecto Y acá Berno Que no se esperaba Y aquí Le aplicaba El puente olímpico Y de esta manera Se llevaba la caída Señores Usted quiere seguir viendo Lucha 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 Que sí Lucha No le cambia Regresamos aquí en cadena 3 A ver no A ver no Y regresamos Regresamos con esta tercera Y definitiva caída Aquí en esta catedral Las emociones Al rojo vivo Como en el infierno Juan Maldado A ver datos Junto a nosotros Está bravo Vino a saludar al público Vamos contigo Miguel Juanito Maldado Claro que sí La sombra Ya lo veíamos ahí Que él debutó aquí El 18 de mayo del 2007 Y de ahí para adelante Pues ha sido Toda una gran figura Primero fue brillante Junior y ahora está dando Ese personaje tan legendario Que está haciendo De la sombra Así es un hombre Que le ha quitado la tapa A hombres como olímpico Y a felinos Centella rajita De canela De la lucha libre Y ahora estamos viendo A Festo Al dios de los herreros griegos Otro de la comarca Este hombre Que anteriormente Se llamara Safari Que anteriormente También fuera el hombre Sin nombre Y aquí está enfrentando A la juventud Viva en carne Viva la juventud Del consejo mundial A un delta Que aquí se mueve Como si fuera Un hombre Hecho a base De pura energía Porque es rapidísimo Más rápido Que la luz Este delta Que aquí se lo está llevando Con pinchas voladas No puede Mephisto Que ahí también se equivoca Y aquí viene La salida de bandera Vamos a ver Es que le ponen un freno Un estante quieto A este delta Que está creciendo Carlos de la cuesta Y mira nada más Qué movimientos espectaculares Se lo lleva Con estas tijeras Desde la tercera cuerda De manera sorprendente Y ya está también En estos momentos Ahí al tú por tú Con el líder De los hijos del Averno El mismísimo Averno Y vamos a ver Qué es lo que quiere hacer Rodadita de Carlos Se rebodea Le da las tijeritas Y vean cómo está sucediendo Este que es el Averno Saludos para Roberto Rivera Mora Del Parque Talango Alias El Volador Y también para El Chango Que es la mascota De la carnicería De Villa Progresista Maestro Sánchez Vera La verdad Que esto se está poniendo Pero en serio Se está poniendo interesante Y aquí vemos Precisamente a Efesto Que quiere acabar Con este Guerrero Maya Que se quiere pasar de listo Y vámonos Lo que hacía Con el antebrasazo Queda ahí En la segunda cuerda En la primera y segunda Ahí sentado Y vámonos Se quiere recuperar rápidamente Este Guerrero Maya Le da la pasada Y le duele Hasta el corazón A Efesto Qué bien anda El Guerrero Maya La verdad Hay que reconocerlo No es porque uno Se va llenado Ya pone casas Roberto Hay que reconocerlo también Pero adelante Y enfrente Tiene a grandes rivales Como me he visto Este hombre Que es el fan número uno De los diarios rojos Del Toluca Que aquí se están viendo Las caras Con un Guerrero Maya Que anda crecido Más crecido Cuando Sánchez Vera Le pagan la quincena Va ponle su casa Ahí en Texcoco Ya le quieres poner Su casita Pónsela en Texcoco En tus terrenitos Que tiene O no es cierto Maestro Sánchez Vera No, no, no No es para tanto Bueno, vean nada más Ahí precisamente El duelo Que se va Creciendo y creciendo Entre la sombra Y también Que este es El Averno Oye Mendoza A este Averno Se le da el modelaje Es todo un espectáculo Ver cómo hace los gestos Cómo se lleva También el cariño Del público Mi estimada Sánchez Vera Vamos a ver Qué pasa En esta tercera caída Porque la sombra Puede hacer cualquier cosa En cualquier momento Saludos a Polito Que está aquí Polo Berry Aquí, saludos Dice La porra te saluda No, es otra cosa Es otra cosa Completamente distinta Pero ahí está Vamos a ver Qué es lo que pasa Con la sombra Que quiere recibir Dosis de castigo Por parte de los hijos Del Averno En Festo y Mephisto Ahí lo tienen Bien agarradito Pero creo que la sombra No se va a dejar Roberto López Obrera También va a dejar Para poner casta ¿O no? Es un torbellino De emociones Esta sombra Enfrentando a Jafisto Porque aquí se lo lleva De esta manera Saca de balance Saca de colatero Y ahora viene Para poner la cara Para imponer respeto Este hombre Que perdiera la máscara Con la máscara A ver, ¿no? Y que ahora está Convertido en un idolazo Aquí, Mariano Ahí los tenemos En un duelo Sensacional Vean ustedes Cómo se revuelve Ahí la sombra Fly, Robin, Fly ¡Fuelo! 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 Se va hasta las butacas Se va la sombra De ese impacto De esa inercia Del vuelo Vean ustedes Nada más Lo sensacional De estos Kamikazes Del cuadrilátero Ahí Dieron en el blanco Preciso La sombra Voló Voló y voló Maestro Sanquifera Así es Ahí está Qué lucha Tan buena La verdad Hemos disfrutado Impresionante Tanto científicos Como rudos Ahí se lo lleva Ahí se lo lleva ¡Ahí se lo lleva! ¡Uno, dos, dos, tres! Naranjas Dice Dos segundos Nada más Dos instantes Dos suspiros Dos toques Nada más Por parte de Pompina Aquí se lo lleva Guerrero Maya Pero vámonos La fortaleza De un averno Que ahí viene el uno Pero se meten Los metichotes De delta y de sombra Nadie los emite Y como siempre Llegan de gorro Déjenme decirles Que la verdad Me da muchísimo gusto Felicitar a una dama A la comandanta Que fue su cumpleaños Con todo respeto Un besote Saludos Mi querida comandante Vean ustedes Ahí Vámonos Lo deposita El averno Maestro Sánchez Vera Y ahora el mefisto Y el efesto A volar Chiquitín ¡Ay! ¡Ah, caramba, caramba, caramba! ¿Qué es lo que pasó ahí? Aquí estamos viendo Los tres uno ¡Uno, dos! ¡Dos segundos nada más! ¡Uno, dos! Y se quita muy bien averno Parecía la victoria De la tercera técnica Pero muy bien el colmillo De esos hombres Que todavía tienen mucho ¡Qué bonito! Oigan y un saludo Para Miguel Mercado Que ven hasta allá Hasta Colombia Miguel Hasta allá que te llevo Ahí el pompín Se tardó mucho en contar Ahí fueron más de 15 segundos Pero este es el duelo Sin lugar a dudas Este es el duelo Sensacional Entre la verno Y la sombra Exacto Y ahí se trepa La tercera El bueno es el mortal ¡Ay, ay, ay! Esto es muy de la sombra Le encanta Porque lo hace Maravillosamente bien Y esto ya La quebradora Por todos lados ¡Ay, Roberto López Obrera! ¡Qué comiendo! La feria La feria La feria De la quebradora A las alturas Viene Delta Impulsado por su compadre Guerrero ¡Maya! ¡Pero Químe! ¡Oh, oh, oh! ¡Los! Las piernas Viente muy bien Mefisto Cuéntenle Uno, dos, tres Y así también depositan Tres, dos, uno, cero Señores Mendoza A ti te pregunto Te dicen a vos ¿Quién ha ganado? ¡Han ganado! ¡Qué buena lucha, señores! ¿Qué ganó? ¿Quién ganó, Mendoza? Ganaron Los hijos de la Verno Merecidamente Después de un luchón bárbaro De estos seis grandes gladiadores Ahí tenemos Los duelos Tenemos las llaves Las contrarllaves Y es que el público La verdad Está Huelto loco Después de lo que dieron Maestro Sánchez Vera Las jovencitas y jovencitos Que se reúnen aquí En esta catedral Que es la Arena México Y aquí está el polémico Averno Como siempre Disfrutando hasta en la derrota Oye, que le estaba diciendo Te di cuenta Me percaté Que le estaba diciendo A la sombra Que quiere su máscara Puede ser bastante Bastante Espectacular Un duelo Caballera contra máscara Entre Averno Y la sombra Vámonos López Solvera Platícame El recuento de los daños Repetición A mil por horas Señores Porque venía el vuelo Por parte de las hombres De la comarca La una era jugándose la vida Y el otro Que también lo hacía Que se rijo del físico Y salía dañado Y nada más Este castigo soberbio Que deja lastimado A un guerrero maya Por parte de Festo La cuenta fatídica De Pompín Pompín contaba Los tres segundos Y así Otro ángulo De cómo los rufianes Se apoderaban De la victoria Hacia lo propio Mefisto Que dejaba muy mal A Delta Y de pronto Sepultando Con los colmillos Del infierno A este hombre Así Llega el uno Llega el dos Llega el tres La victoria Para los hijos De la Averno Es esto Mefisto Y Averno Vamos a la pausa Continuamos con más Se viene la lucha Lucha Estelar Cadena 30 La televisión Más abierta que nunca